Ay, cógeme, cógeme la arepa, mira negro que se va a quemar Eso dice la vieja Carmela, y esa diario que me ve llegar Eso dice la vieja Carmela, y esa diario que me ve llegar Ella dice cógeme la arepa, que la tengo sabrosa y caliente Ella dice cógeme la arepa, que la tengo sabrosa y caliente Es chiquita gordita y sabrosa, y es por eso que no faltan clientes Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Y esa diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo Y esa diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo Tanto, tanto le cogí su arepa, que dormida la pobre quedó Tanto, tanto le cogí su arepa, que dormida la pobre quedó Cuando quise mirar me di cuenta, que la arepa ya me la quemó Cuando quise mirar me di cuenta, que la arepa ya me la quemó Esa arepa es sabrosa y con queso, y le pone carne desmechada Esa arepa es sabrosa y con queso, y le pone carne desmechada Tanto, tanto me como su arepa, que mi barba la mantengo untada Tanto, tanto me como su arepa, que mi barba la mantengo untada Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Y es a diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo Y es a diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo A pinta ojo es que le echaste su queso molido a ese hombre Correte pa' allá y déjame ser vendedo Ay, pues pues Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Ay, cógeme, cógeme mi arepa, la carmenza me vive diciendo Y es a diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo Y es a diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo Y es a diario que llego a mi casa, me doy gusto arepita comiendo